Recientemente, el amigo Juanito ha tenido hoy, te lo vamos a poner Viene tanto, señor, para que el ambiente siga Vamos con una cumbia sabrosa Esa noche, buenos aires Una cumbia con sabor Porque la cumbia se va y la se goza Para Yoa Vamos agarrando parejitas, la nueva cumbia Cholula La nueva cumbia Cholula Vamos a bailar Dice ¡Ságanlo a bailar! Llegó la clica de Nueva York Para Yancy Johan Ingrid El chema Alex Para Chef Luis ¡Vaya para la chelis! ¡Vaya para la chelis! ¡Vaya para la chelis! Llegó la vida solidera El gemelo Javi De Semay Alulú Iván Siguré La jema Jenny ¡Vaya para la chelis! ¡Vaya para la chelis! ¡La clica! Y en que eso Dice Ya venimos y llegamos Desde Vídeo A Nueva York Apoyando a Arcoserio Siempre primero Linda New York Muchas gracias Por la primera vez Apoyando Arcoserio de Coraza Eso es todo Dice La bochomanía Brookly Nueva York Llegó la bochomanía Dice de lado a lado De collado a collado Con traviesos De Bahantan 106.42 Don La Bochay Don La Bochiganos Brookly Nueva York 187 Barrio Barrio 187 Allá para la chelis Allá para la chelis Voy con algo en serio El malito Pinche George Ese pinche cholo Parasís Elvin Ese ganchete Voy con algo en serio De borrida ¿Qué vale? Tamo 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 Dice Allá para el chef Allá para el chef Es de chepales Siboney Arcoserio Tú ya sabes ¿Quiénes somos? El lombriz El castro Clale Curbiado Ese bebé El oye La quinta venida Niño malotes Izucas de Matamoros Atlixco Siboney Arcoserio De coraza Dice Qué chulo los amores Qué chulo los amores De Rosel salimos Ahí le llegamos Apoyé el consejo Lo dice Ese pinche papo El chito Spider Cholo Parayos La gente de Roselio Yeltsin Yaltica Puebla Esa noche La gente de Yaltica Puebla Dice Entre subidas y bajadas Diego Diego Ramírez Anunciando su llegada Ya llegó Diego Ramírez Chica Siempre me sentar A la regresión Que tú ya conoces La leyenda De los pinches éxitos De puro corazón La banda de Yaltica Puro Yaltica Puro Yaltica Puro pinche Yaltica O con algo en serio Esa noche Llévale Dice Llegó la gente de Hernando Osorio Hoy con algo en serio Dice Dice Nosos Malos Dice Nos somos Diga Música Dice Somos Hueses Malos Traviesos Aquí somos Hoy con algo en serio De bajadas De bajadas La 142 El Spyder Un 8-7 10% de coraza La banda Hoy con algo en serio Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Y Basito Ramos Hoy con algo en serio Que bonito Díbelo compadre Díbelo compadre Vamos Vamos los amores Chulo los amores Música Música Guarnito Live La Champa María, desde la urbe de Hierro, New York